No entiendo por qué sigue con él, si sigue sola y vacía No entiéndole to' los días, por qué no le dices que eres mía Mía, mía, mía Que te doy de noche y de día, como él nunca lo hacía Si es que usted quiere decirle adiós, él no te lo mete como yo Cuando pienses dale mami, vámonos No sientas temor, mi gente yo tengo un ego Que acepte el bobo, acepte eso murió Explícale que hay otro y el otro soy yo Y el otro soy yo Baby, baby Te pongo mal cuando te enciendo, te pongo mal Yo soy el único que entiendo Cómo se combinan tus poses Voy a hacer que suspires las voces Sabes de mí, sabes de lo que quiero Sabes que si se da la escena te voy a castigar sin miedo Concéntrate bebé que estás en serio Móntate en un largo viaje hacia el hemisferio Y a la baby está mal, no se puede escapar Dime qué va a pasar Voy a detonarte Voy a detonarte Vamos juntos y aparte El culo voy a azotarte Asesina Soy el que candela te respalte Dime baby Te tengo encendida y es pa' mí Haciendo que se mojen con perreo Chingoteo y te veo Tú conoces el meneo No es pa' casarme Dime baby Te tengo encendida y es pa' mí Haciendo que se mojen con perreo Chingoteo y te veo Tú conoces el meneo No es pa' casarme Sí Sí Si tú quieres, dile que sí Sí Que por la noche paso por ti Que tú siempre me llamas a mí Pa' sacarlo y ponértelo ahí Tú te tienes loquita a ti Y eso me tiene loco y tú a mí Cuando el primer día que te conocí Que a ti te lo metí después que el fili prendí Así de puta hay que hacerle adiós Que no te lo metes como yo Cuando piense dale mami y vámonos No sientas temor Y pa' cuidarte yo tengo un negocio Y eso es que eso murió Explícale que hay otro y el otro soy yo Y el otro soy yo Él te tiene aburrida Yo te mantengo prendida Yo te duplico la orilla Algo que él no podía Dile que tú te prestas Cuando él se vaya voy a secuestrarte Ese cabrón no vale na' Y yo sin embargo voy a mejorarte Dile que tú te prestas Cuando él se vaya voy a secuestrarte Ese cabrón no vale na' Dile que esta noche voy a secuestrarte Y yo sin embargo voy a mejorarte Y yo sin embargo voy a mejorarte Y bien como tú Me lo puse dale mami y vámonos No sientas temor Cuidarte yo tengo un negocio Dile al bobo dice que ella se murió Explícale que hay otro y el otro soy yo Explícale que hay otro y el otro soy yo Darell Ey El de la verdadera vuelta oíte baby Dímelo baby Real G for life ma nigga Darell Jengo La combi perfect A ti go Real G for life baby Levo Gini S Symphony go Symphony go Symphony go Ja 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 Champo Wow wow Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir El de la verdadera vuelta oíte oíte Ayo wow Make Money Records Para toda la TV Ey Young Boss